Si te gustan las paradas, venite a Ciudad Universitaria que está llena de bondis y estudiantes de CBC en celo. La ciudad se separa en pabellones, como San Onofre. Este es el pabellón de ciencias exactas y naturales. Acá hay más cárteles que en la ciudad de Medellín. También está el monumento al estudiante que nunca se recibió y hay un Jesse Pickman con una tabla periódica. Subí los cinco pisos por escalera y casi me muero, pero miren qué linda vista del pabellón. Tienen un cartel con un peronchu. Y nos vamos de acá haciendo parkour y escuchando, conociendo Rusia a un pabellón con más sonda, el de la FAU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Mucha más cheta, ya entrás y tienen unas pantallas que te dicen en qué de arsena sale tu clase. Y miren lo que son las aulas, mentira. Esta es la aula magna. ¿Quieren ver cómo son las de abajo? Acá hice yo el CBC, está igual que hace 15 años. Mismo me recordó esa vez que me gustaba una chica que se llamaba Macarena y el profesor me dijo, ¿puede pasar usted al frente? Yo tenía el pito parado y fue como, ¡no, no! Miren, acá están minando Bitcoin en esta fotocopiadora. Bueno, me voy a tomar un pebete de árabe y queso, el clásico del bar de la FAU. ¡Nos vemos!